Una sorpresa que nos dio Colombia, ¿cierto?, con esta elección presidencial que va a segunda vuelta, en donde yo le pediría a Mónica que nos hiciera una introducción para pasar a nuestro segundo tema, que tiene que ver con la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia. Yo quisiera recordar que en esta segunda vuelta está Gustavo Petro, que obtuvo un 40.34% de los votos en la primera vuelta, y Rodolfo Hernández, que obtuvo un 28.17%, Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Yo quisiera que, para que las chilenas y los chilenos que están escuchando, para nuestros compañeros y compañeras migrantes que están acá, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, quisiéramos escuchar de Mónica cuál es la situación, nos gustaría saber el panorama político de Colombia, nos gustaría saber cómo se dio esta primera vuelta y qué ve ella en este momento en que están en este proceso de segunda vuelta presidencial en Colombia. Mónica. Bueno, compañera, nos encontramos en un momento en que nosotros catalogamos como de momento histórico. Sí, un momento histórico que está marcado por varios acontecimientos. Uno es el Acuerdo de Paz, firmado con la FAREP en La Habana, que de alguna manera genera una situación de apertura democrática en Colombia importante, que empieza a reflejarse en esta gran movilidad social, que primero en el tema electoral tiene un impacto importante hace cuatro años frente a la candidatura de Iván Duque, estaba la de Gustavo Petro, que en segunda vuelta obtuvo ocho millones de votos. En la segunda vuelta, en la primera obtuvo un poco menos de cinco millones de votos. Ahora tenemos una situación que es la primera vez en Colombia que ocurre que en la primera vuelta se obtienen ocho punto cinco millones de votos, que además es un candidato que recoge una amplia coalición, pero que él mismo es una figura que viene de la izquierda, si viene de una organización insurgente, que en el curso de un proceso de paz y de la incorporación, la reincorporación en la sociedad empieza una pelea política legal que deviene en este momento y en esta situación. Entonces digamos que esto es un proceso que se ha venido cocinando desde hace varias décadas, que el punto de la cereza en el pastel la vino a colocar un poco el acuerdo de paz y que ahorita nos tiene en una situación de movilidad social, de movilización social increíble, también con la candidatura a la vicepresidencia de parte de Francia Márquez, una mujer negra, que viene de los liderazgos ambientales que en Colombia ocupan el número uno en las cifras de los asesinados y asesinadas, que además fue trabajadora doméstica, que trabajó en un sector en donde las negritudes viven relegadas y en una situación de marginalidad bastante penosa que es el de las minas, el de la explotación de las minas en el Cauca colombiano. Entonces es un símbolo bellísimo que a las mujeres las convoca de manera masiva y que refleja de alguna manera un salto cualitativo de la conciencia en un país que es el país del sagrado corazón de Jesús, en un país en que las élites gobernantes han utilizado la prensa para crear una hegemonía antiinsurgente, una ideología antiinsurgente, racista, machista y profundamente clasista. Entonces digamos que tenemos un primer gran triunfo del cual estamos nosotros y nosotras tremendamente contentos, en el que hay que meterle mucho la ficha, en el que hay que trabajar, pero nos encontramos en este momento, hay un triunfo pero no triunfalismo, porque no hemos ganado la presidencia aún, porque falta terminar de amarrar algunas cositas y digamos que como lo diría un político venezolano, en un reciente artículo ahorita nos encontramos entre la democracia y la barbarie. El talante del nuevo candidato es el de la hipocresía, la mentira absoluta, es un tipo que habla que su bandera principal es la anticorrupción y se destapa la olla donde él está profundamente vinculado con procesos de corrupción en una alcaldía que tuvo en Bucaramanga, en el departamento de Santander, un tipo que está vinculado con una tragedia que vive el país que tiene que ver con el crédito hipotecario. La vida de millones de colombianos y colombianas se encuentra asfixiada entre la esperanza de tener casa y el encontrar y buscar ese sueño a costa de una deuda que le puede costar 15, 20, 30 años de la vida. El señor este representa ese sector empresarial que han deudado a miles de colombianos y colombianas, pero que en un lenguaje muy sencillo, rayando en los ramplón, ha conquistado el voto de algunos sectores, eso sin contar también las maquinarias políticas, entre las que hay trampas, compra de votos, que eso no ha dejado de ocurrir en esta elección y que, bueno, de todos modos no se ha encontrado que sea tan significativo como para impugnar esta segunda vuelta. Hasta donde vamos con la orientación de la dirección política de Bogotá es, vamos para adelante, vamos a duplicar, a triplicar ese voto, tenemos con que la candidatura de Gustavo Petro tiene un plan, tiene un programa que no es la construcción de un tipo muy brillante, sino que recoge las reivindicaciones y el programa político de muchos años de un grupo gigante de movimientos sociales que en Colombia han puesto muchos muertos porque han sido millares de muertos. Entonces, bueno, este es, para dejarlo ahí para el debate, digamos que este es como el panorama muy general que les puedo presentar. Gracias, Mónica. Interesante lo que nos ha contado la compañera Mónica decir que en esta es importante lo que nos ha planteado. Gustavo Petro obtuvo un poco más de 8 millones y medio y Rodolfo Hernández, 5.900.000 y un poquito más, casi 6 millones. La pregunta que le quisiera hacer a Igor, porque ya se sabe, ¿cierto?, que los otros candidatos ya han presentado apoyo, en específico a Rodolfo Hernández. La pregunta que me gustaría hacerle a Igor, ¿qué cree usted de lo que pasaría en este panorama en donde tenemos a un candidato de izquierda apoyado por muchas, es una coalición bastante grande el pacto histórico? ¿Qué piensa usted que podría pasar? Porque tenemos, yo acá veo a una derecha, 23.94 obtuvo 5 millones de votos. Bueno, lo primero es saludar en esta gran noticia que hemos recibido los pueblos de América Latina, una alegría enorme, el triunfo, este primer triunfo en primera vuelta ha sido, pues, para, sobre todo, para los que formamos parte de los movimientos sociales, porque entendemos que gran parte del partido o del pacto histórico, como así se denomina esta coalición, está conformada por movimientos sociales, ¿no? Y de Colombia solo hemos escuchado, pues, en muchos países, sobre las FARC, el acuerdo de paz, algo, pero ya en los últimos años lo que hemos escuchado, muerte de activistas sociales, activistas ambientalistas, ¿no? Como lo ha señalado. De tal manera que para nosotros es una enorme, es un enorme, una enorme noticia, una gran alegría haber recibido el triunfo de Petro. Yo pienso que, según lo que se desarrolla o se informa, es que el gran, un 50% de los votantes de Petro son jóvenes, ¿no? Y hay unos 15 millones de ciudadanos colombianos que no han ido a votar, ¿no? Que se han abstenido de ir a votar. Creo que ahí está el triunfo de Petro, de cómo contagiar a esa, la juventud en un proceso electoral, es bastante activa, ¿no? Creo que ahí está uno de los aspectos fundamentales donde Petro creo que va a afianzar, entiendo yo, su campaña en esta segunda vuelta, y además ganar mayor cantidad de ciudadanos que vayan a votar, ¿no? Y creo que esa gente que no ha ido a votar de alguna forma es el potencial electoral que tiene Petro en este proceso. Haciendo un paréntesis, nosotros sufrimos una campaña cruel contra el actual presidente Castillo, una campaña discriminadora, racista, de terruquear por todo, ¿no? Y Petro, el hecho de haber sido guerrillero del M-19, mientras que acá Castillo había sido sindicalista, pero el solo hecho de haber sido sindicalista significaba sindicarlo de terrorista, de terruco, de chavista, de ándate a vivir a Cuba y todo eso, ¿no? Eso entiendo que ya han sufrido los hermanos de Colombia que están con Petro y ya han sabido poder capear esa situación. Y yo preveo un triunfo contundente de Petro dada el escenario que vemos, ¿no? Hasta el momento. Y, Mónica, en Colombia el voto, ¿el voto es obligatorio? No, no es obligatorio. Hay estímulos para los votantes. Sí, le bajan el costo del pasaporte, alguna gestión, la matrícula universitaria, pero no es obligatorio. ¿Y qué opinas tú del panorama en este momento? ¿Qué opinas tú de la posibilidad cierta de que Gustavo Petro pueda ser el presidente de Colombia? Digamos que nos encontramos en un momento en que la cosa está reñida, en que aquellos sectores que apoyan y que se sienten recogidos en Gustavo Petro, pero que no fueron a votar porque solo fue el 54% del padrón electoral el que votó, puedan ahorita sentirse en efecto estimulados. Igual el voto de la mujer, la presencia de Francia Márquez y las aseveraciones en extremo machistas de este señor, ¿sí? Que bien puede decirse que es bien cavernícola. Pues pueden estimular el voto femenino. Sí, es que hace una serie de aseveraciones que uno dice, bueno, el pez muere por su boca. Sí, la señora, las mujeres tienen que estar en la cocina. Él dice que lo que va a hacer al siguiente día de ganar es declarar estado de conmoción interior, que va a cerrar las embajadas. Se ha negado a asistir a los debates políticos porque él no tiene nada que debatir. Eso sí lo obliga a la ley. Pero es que el señor no tiene programa. Y sus mismos asesores han dicho que van a tomar pedazos a partes del programa de Gustavo Petro porque les parece interesante. Entonces, el señor va a recoger los amplios sectores que tiene duro, del voto duro de la derecha colombiana y de la opinión de algunas de nuestras clases populares que siguen, lamentablemente esas derechas, pero después del contexto del estallido social del año antepasado y pasado, pues nosotros sabemos que la situación terrible de las mayorías en Colombia pues ha permitido generar un pensamiento crítico que distancie esas voces de esos votos de opinión de nuestras pobrecías, pues de nuestras mayorías nacionales que se encuentran muy pauperizadas. Entonces, bueno, esperamos, creemos que es posible, creemos que se puede, que no está fácil. Tenemos el ejemplo de Chile. Las mujeres ahorita estamos leyendo línea por línea lo que pasó en Chile para poder agarrar de allí pues toda esa experiencia valiosa, sobre todo en la organización de las mujeres, porque tenemos organizaciones grandes, importantes, en todos los sectores de mujeres, en los campesinos, estudiantil, en las negritudes, que bien organizaditos podemos dar el viraje. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo agregaría ahí que esta elección también ha significado en cierta medida terminar con los partidos tradicionales de Colombia, ¿verdad? El uribismo que ha sido, pues, nosotros escuchábamos que Álvaro Uribe era en sí el presidente de hace 20 años, ¿no? En la sombra o en vivo, ¿no? Era, entonces, de alguna forma creo que esto también ha significado un quiebre, dado que creo que en los países, en el caso del Perú, hemos vivido nefastamente las políticas neoliberales, ¿no? Las privatizaciones, el recorte de derechos laborales, la persecución a líderes ambientalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo que ha sabido captar Petro también, y bueno, esa es nuestra bandera, al fin y al cabo, también, ¿no? Y yo pienso que también una gran noticia es el haber acabado con estos partidos que implementaron estas políticas que han sido nefastas, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos. Bueno, para quienes nos están escuchando, estamos en Fomeo Internacional, con Igor de Perú y Mónica de Colombia. Estamos hablando de las elecciones presidenciales en Colombia, de la segunda vuelta, en donde está liderando Gustavo Petro, del pacto histórico, un pacto de izquierda, y quería preguntarle a Mónica con respecto a... porque nosotros los chilenos decimos, esta es una... cuando supimos, ¿cierto?, de que había tenido este porcentaje tan alto Gustavo Petro, consideramos que es un asunto de tipo histórico, también se ha hablado mucho de la posibilidad del cambio, de que se vaya dando el cambio, la posibilidad, por ejemplo, que Lula pueda ganar en Brasil, el mismo hecho de que Boric haya ganado acá en Chile, que... o sea, tener en el gobierno el Partido Comunista, la verdad, las cosas que también fue un asunto importante después de un gobierno de derecha. Entonces, me gustaría saber, y creo que a todos los que están escuchando acá en Chile, les gustaría saber del proceso que se ha vivido para que ustedes, en este momento, en segunda vuelta, tengan un candidato con un concertaje tan alto de votos, igual, entendiendo que 8 millones y medio, 40%, la verdad de las cosas que nos sorprende, nos sorprende acá en Chile lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, nos gustaría que nos pudieran contar un poco más de esto que tú hablabas, del estallido y de cómo se han ido dando las cosas que finalmente han llegado con esto, con este momento en que estamos en segunda vuelta con este candidato. Bueno, compañera, primero decir, bueno, en este momento no es una coalición de izquierda, solamente. Es una amplia coalición que recoge sectores de centro, centro-derecha, digamos que los sectores del liberalismo progresista se encuentran allí, y hay un fenómeno que se da en Colombia a partir del acuerdo de paz, y es que se dio, de alguna manera dividió al país, al país político, entre los defensores y los que querían que se implementara el acuerdo de paz y los que no querían que se implementara el acuerdo de paz. Entonces, por eso nosotros decimos, el acuerdo de paz genera un momento de inflexión, porque el acuerdo plantea soluciones a las causas que originaron el conflicto social y armado en Colombia, que fundamentalmente son el problema de la tierra y de la participación política. Plantea un tipo de reforma integral, plantea una serie de transformaciones políticas para ampliar la participación de las mayorías populares e incluso de las víctimas del conflicto armado sobre las cuales hay un especial énfasis en el acuerdo. Y además, uno de los puntos del acuerdo es el sistema de justicia, verdad y reparación para las víctimas que crea una jurisdicción especial para la paz en la que se develan unas verdades que han sido muy significativas para el país y que muestran de alguna manera son verdades que todos conocíamos, pero que ahorita lo hace un tribunal, un poder del Estado que surge en el marco del Acuerdo de Paz, que es la JEP, que le dice al país pues tenemos en las declaraciones de varios militares que más de 6.400 jóvenes han sido asesinados por militares y hechos pasar por guerrilleros muertos en combate. Hablo de jóvenes, jóvenes que son hechos, son vestidos de guerrilleros y se muestran como dados de baja en combate. Entonces, ese correr el pelo que permitió la JEP, el Acuerdo de Paz, le da un empujón bastante a lo que yo llamé ahorita el salto cualitativo de la conciencia, incluso del voto joven. Los jóvenes son los que protagonizan el último estallido social y tiene que ver con una profunda indignación sobre estos muertos. Este es el futuro de la juventud en Colombia, de la juventud pobre, que sean asesinados y vestidos de guerrilleros y pasados en sus informes de gestión por parte de altos mandos militares y la gran pregunta de todos es ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Entonces, en ese contexto de lo que va revelando el Acuerdo de Paz, de lo que le va proponiendo el Acuerdo de Paz al país, que no es que se indemnice a unos guerrilleros y guerrilleras, sino que se generen soluciones para aquellas cosas que le dieron, que fueron la causa del conflicto armado, empieza a generarse un montón de procesos alrededor y de liderazgos políticos para exigir la implementación de ese Acuerdo de Paz. Además, el país está cansado, son más de 8 millones 500 mil víctimas y Uribe, Álvaro Uribe Vélez, no representa un partido, representa una clase social y un sector de la élite que se ha beneficiado directamente de la guerra, que es un terrateniente, que tiene muchas sectarias de parte del campo colombiano, que esas sectarias están relacionadas con el tema de la usurpación de la tierra, como aquellos sectores. Nosotros lo sabemos muy bien en Perú, es el mismo carácter ideológico de esa oligarquía colonial, que tiene un discurso, pero que en la realidad ha convertido la política en el instrumento para cumplir y satisfacer los intereses de una pequeña minoría. Entonces, esto que se va cocinando con Gustavo Petro, que viene de otro proceso de paz, que viene del proceso constituyente de 1991, que viene de la alcaldía de Bogotá, donde la gente tuvo la oportunidad de ver que en esa alcaldía se generaron una serie de programas sociales. Yo crecí en Bogotá y a mí nunca me preguntaron en la escuela si yo desayuné. Yo iba con mi panza vacía, salía a la una de la tarde y a la maestra no le importaba si yo desayuné o no. Con Gustavo Petro, los niños empezaron a tener, los niños de las escuelas populares, acceso a un desayunito, una pequeña merienda para que no estén con el estómago vacío. Además de que se exige a dichas escuelas que indaguen cuál es la situación alimentaria de esos niños. Se crean las casas de la mujer y se dan una serie de medidas en que el país se da cuenta que a través de la política sí se puede en efecto mejorar la cotidianidad de la gente. Porque en Colombia no hay ese dicho, lo hay en Venezuela, pero está en el imaginario colectivo que tú eres del partido de Gómez, si no trabajas no comes. Entonces, yo no me meto en política, yo no sé qué. La alcaldía de Gustavo Petro nos revela que la política sí es un servicio social, que la política sí sirve para transformar la vida de la gente, que el voto es una forma de participación que tiene que servir para beneficio de la gente, no solamente para que los políticos anden en carros chéveres y digan discursos bonitos mientras a los hijos no los están devolviendo en bolsas plásticas, porque es que esa es la realidad de Colombia. Si ahorita mencionar y hacer un homenaje por ejemplo a las Madres de Soacha, que es una organización de mujeres que surge a partir de que sus hijos son asesinados, los engañan para que se vayan a trabajar en el campo y luego los entierran en fosas comunes. Estas Madres de los llamados falsos positivos también están organizadas, hacen parte de ese acumulado de mujeres organizadas por la paz porque no queremos parir más hijos para la guerra. Entonces, es todo este contexto, compañeros, largo y muy complejo, primero de una mentalidad que viene arrastrada que es la de nuestras oligarquías, nuestras oligarquías coloniales, esa mentalidad, ese problema de la usurpación de la tierra que viene también de la colonia, que no es nuevo, el problema de despreciar a las mayorías y usarla solo para el voto, el problema de llamar democracia a lo que a ellos les conviene y convertir la política en un instrumento para sus intereses y no en un servicio social, un problema profundo de clases que a mucha gente le da miedo decirlo porque se les acusa de terroristas castrochavistas izquierdistas, pero que la gente lo evidencia todos los días en el tema de una cotidianidad muy dura, ¿sí? En Colombia, el tema de la deuda para tener una casa y los grandes intereses para pagar la casa, el tema de la seguridad social, o sea, los contratos los están renovando cada tres meses, no hay ningún tipo de garantía al trabajo, tenemos millones de ancianos que no tienen en este momento pensión y que muy seguramente votaron por Rodolfo, que él no va a hacer absolutamente nada por esa pensión, tenemos más de 25 millones de pobres, de mujeres y hombres pobres, las mujeres con situación de mayor vulnerabilidad, no solamente por la pandemia, sino por el desastre que ocasionó el último presidente tratando de solucionar el tema de la pandemia, pero que lo que hizo fue solo favorecer al sector financiero y evitar que sus empresas quebraran y eso sucedió ahí en toda América Latina, ellos se cuidaron rápidamente y la gente quedó en una situación de indefensión y vulnerabilidad profunda y terrible. Entonces, ahorita estamos frente a eso, lo que significa ahorita Gustavo Petro y Francia Márquez para el país es comenzar un proceso de transición hacia la democracia, la democracia entendida como inclusión social y participación política de las mayorías nacionales. En caso de que quede Rodolfo, van a ser cuatro años más de lo mismo con el plus de una violencia tremendamente exacerbada, que ha sido el mecanismo a través del cual ellos han mantenido el poder político. Por eso nosotros decimos para cerrar compañera que la paz en Colombia es absolutamente revolucionaria. Qué hermoso. Linda frase. Sí, solamente muy contento de haber escuchado el resumen del proceso aprendiendo por supuesto de este proceso para nosotros es también el recordar nosotros vivimos acá la dictadura de Fujimori donde se despolitizó a la población y volver a meter a la gente en política ha costado o cuesta todavía mucho, mucho esfuerzo y nos alegra por lo que está pasando en Colombia por esta coalición estos movimientos sociales que han formado este pacto histórico y que para el triunfo que pueda ocurrir en las próximas semanas será histórico. Yo solamente quería preguntarle a la compañera era si hay posibilidad de fraude en este proceso porque según había leído que hay ocho mil testigos o acá se llaman el Perú se llaman personeros los que verifican la mesa de un partido no habían no les habían permitido participar ¿no? ¿qué posibilidad incluso se le está negando creo que algunos observadores internacionales su presencia ¿qué posibilidad hay un fraude ante el posible triunfo de Petro compañera? Pues hay muchas formas de fraude que yo las mencionaba que hacen parte como de la maquinaria política colombiana hay compra de votos sí puede darse por ejemplo algo que descubrió ahorita la izquierda que descubrimos en el pasado proceso que fue el parlamentario es que no sabíamos cuál era la mecánica electoral nosotros siempre habíamos convocado en el caso del partido al que yo vengo era a quemar las urnas entonces ahorita estamos estamos aprendiendo cómo es esa mecánica y lo que hemos descubierto es un sistema profundamente obsoleto lleno de planillas de formularios pero un aprendizaje importante es que ahorita también se dio por primera vez en la historia de Colombia un proceso de reclamación de reconteo de votos que no fue sencillo o sea no consiste en que vamos a recontar los votos sino que tiene que ser con base en la observación directa de los testigos en la revisión como de las estadísticas y para ello hay que acudir a unos profesionales de la de la programación para empezar a buscar en aquellos lugares donde hay sospechas o hay denuncia donde hay anomalías así fue que se recuperaron varias curules del pacto histórico en el pasado proceso parlamentario no fue fácil pero le estamos apostando a este sistema electoral estamos apostando a que si ganamos pues hay que transformarlo hay que modernizarlo y y que haya además de la de los veedores internacionales pues una fuerte vigilancia a nuestra ciudadanía y de nuestros partidos y de nuestra coalición al voto a través de los testigos entonces digamos que hemos aprendido los mecanismos para vigilar hemos aprendido los mecanismos para 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 reclamar para buscar donde hay anomalías y para generar las denuncias antes no sabíamos la verdad lo hablo lo digo como izquierda no como parte de la coalición porque allí hay zorros viejos que nos ayudaron a olfatear sí pero como izquierda nosotros estábamos completamente en ese tema estamos aprendiendo y en un contexto bellísimo lo estamos haciendo sí es escucho Mónica y me acuerdo de 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 todo la de todo lo que se hizo para que para que pudiera ganar Boric porque si ustedes supieran cuando en primera vuelta ganó el candidato de derecha fue terrible terrible para todos los que habíamos trabajado yendo a las casas casas buscando cierto el voto para Boric ver que hubiese ganado casas fue horrible pero después a propósito de lo que podría pasar en Colombia después ver que aquí en Chile se da una votación histórica del candidato hace pensar que esto podría pasar en Colombia también porque en primera vuelta hubo mucha mucha gente que nos fue a votar pero resulta de que nos damos cuenta que se dio vuelta y que se hizo una votación que hace mucho tiempo que no sucedía en este país entonces pensar en la posibilidad de que de que esto sí pueda suceder exactamente en Colombia como pasó acá en Chile yo creo que sí por lo que tú nos cuentas Mónica y además creo que en este programa que ya se está terminando la relación que hay entre la cumbre de las Américas y la relación que hay entre el que en Latinoamérica se estén dando cambios porque llevamos muchos años muchos años insertos en esta en esta política en donde somos el patio pobre de Estados Unidos somos todavía después de tantos años países que somos considerados como dentro del colonialismo se da mucho lo que es la violencia la violencia en las mujeres la violencia en la clase trabajadora se da mucho la impunidad porque si yo escucho a Mónica estoy escuchando también lo que ha pasado en Chile porque son muchas personas son miles de personas que murieron miles de personas que fueron torturadas apresadas entonces somos hermanos es una unidad latinoamericana que se da con el dolor pero que también se da con la alegría entonces esta relación que uno ve entre esta cumbre que es nuevamente la búsqueda del poder de Estados Unidos sobre los países específicamente latinoamericanos que son países que tienen problemas que tienen problemas de su deuda que tienen problemas económicos que tienen pobreza que tienen muchos recursos pero que lamentablemente los recursos no son explotados por los países no son nacionalizados y eso significa que seguimos estando en condiciones vulnerables por lo tanto creo que estos dos temas son temas que son muy relevantes en donde yo quiero darle unos minutos a Igor y a Mónica para que se puedan despedir y agradecer cierto a quienes han organizado este fomeo internacional y despedirnos voy a darle primero la palabra a Mónica y después a Igor para que podamos ir despidiendo el programa de fomeo internacional Mónica bueno agradecerle la invitación bueno como siempre contenta de poder participar ahorita en este momento de profunda esperanza en Colombia enfatizando en que si bien hay un triunfo no vamos a caer en el triunfalismo que la colombianidad que se encuentra en Chile en Perú en los países de Latinoamérica que nos escuchan pues estamos en la tarea de duplicar y de triplicar nuestro voto de llevar dos, tres personas más a los consulados en el caso de los países de América Latina estamos en el momento de los pueblos este ha sido un proceso de varias centenas de años en las que las mayorías hemos ido ganando terreno y finalmente vamos a vencer vamos a vencer porque la verdad la verdad está de nuestro lado nosotros somos el sustrato de la verdadera democracia las mayorías latinoamericanas entonces unidad con Bolívar unidad con Martí unidad con Artigas unidad con nuestros héroes y heroínas latinoamericanos gracias gracias Mónica muy hermosa esta despedida Igor sí agradecerles también a ustedes por la invitación de manera especial a Vladimir con quien tengo ya un contacto de buen tiempo realmente el triunfo el posible triunfo de Petro significaría también para Estados Unidos un serio revés dado que Colombia ha sido pues un país muy cercano aliado prácticamente para injerenciar en nuestros países de tal manera que el triunfo de Petro no solo es el triunfo de la izquierda colombiana será el triunfo de la izquierda del progresismo y de los movimientos sociales en América Latina estamos seguros que la América grande que soñó Bolívar seguirá viento en popa muchas gracias y abrazos a todos hasta pronto gracias a Igor gracias a Mónica y bueno la cumbre de las Américas no tiene dueño no a la exclusión Cuba, Nicaragua y Venezuela deberían participar y por supuesto que gane Gustavo Petro en Colombia nos despedimos muchas gracias buenas noches a todas y todos hasta pronto gracias hasta pronto gracias